...por la izquierda, yo tengo ya 48-20, tengo ya 48-20, le pisaron una pelota y un balón que se queda por izquierda sobre Ibargüey. Ha citado la falta a favor del equipo Atlético Nacional y en este tiro libre puede estar el segundo. ¿Cuánto falta Rafa? ¿Cuánto falta Rafa? 30 segundos para que Nacional sea campeón. Final de ataque, suena el reloj, este Blue Radio, la nueva alternativa. Va a cobrarse, va a cobrarse la falta, va a cobrarse la falta, va a cobrarse la falta a favor del equipo Atlético Nacional. Se va a cobrar, lo va a pegar Magnelli Torres, no es con Daniel Ulricho, hombre que queda en el área. Va a levantar Magnelli, o va a tocar en corto, tocó en corto Magnelli, le dejó por el sector izquierdo, la pelota va a terminar. Estamos pendientes de Pitana, el balón se desbordó y se le reprueba 5'50. Señoras y señores, segundos para que termine, aquí en mi cronómetro, aquí en el cronómetro de Blue Radio. El tiempo terminó Pitana, el tiempo terminó. Mira el cronómetro de Pitana, porque Nacional, porque Nacional es campeón, es campeón. Nacional es campeón de la Copa Libertadores, Nacional es campeón. Ahí llegó el verde, vino el verde para alegrar a Colombia. Vino merecido título para el equipo verde de Antioquia. Felicitaciones al cuerpo técnico, felicitaciones al cuerpo de jugadores. Otro título para nuestro país. Y el verde de Antioquia se hace presente para gritar. Somos campeones de la Copa Libertadores de América, Luigi. El mejor equipo.